Ya? Ya, ya lo que tu quieras Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo ehhh... Espérate, que esto no es el casete ¿Dónde estamos? Ahí vale, estoy con los Emelon Hasta el Goku Corre, aprovecha, cierran la puerta de la terraza No ha de atrás nos pedí No, mierda, que se ha tumbado Muy buenas a todos Lo primero de todo Hay que dar la bienvenida a nuestra sección de miércoles retro Un poquito por ahí Pues que después de ¿Cuánto tiempo? Nos ha grabado un montón Ya lo habíamos dicho hace un rato Llamo un montón de tiempo subiendo todos los miércoles impepinablemente Un miércoles retro De hecho este es hasta mi primer miércoles retro Porque nunca he estado en uno Ah, y el suyo también Y el tío también Pues nada, aquí tenemos otra vez a Maxi Grabazo Le tenemos otra vez aquí Y por fin hemos traído a nuestro compañero de casete compacto ¿Qué pasa? Yo me he venido hoy con los Enable un rato a pasar calor Y a hacerme noticias aquí Pues a que me hayáis preparado chavales Mira, hay un pantalón Pues hoy tenemos Vamos a echarnos unos piques a juegos de lucha De momento Street Fighter Luego ya veremos si viene alguno más Y como estos juegos en T2 Pues... Es rey de la colina Un rey de la pista Un loco de la colina Y empiezan los invitados Pues nada Así que tengo que fundir entonces Máximo Tengo que fundir las impastes Bueno, pero al final esto es un poco como Esteba Vale, es un poco la típica, ¿no? Yo me voy a pillar a Riu Pues venga, ya que estamos Me he pedido al amigo Ojo del detalle Que estamos con un juego Del año Catapult de Nintendo Y ojo el mando que está usando el Henry, ¿eh? Al lloro, ¿eh, gente? Sí, sí X-Wars 1 Pebur interno superior Es un poco purpurilla ¿Esto de quién es? ¿De qué pase? Yo le dije que se comprase la full Tranqui Trongo Tranqui Trongo El caso es que no se ve Pero por ahí está una Switch con el último Street Fighter Pero vamos a jugar a este Tranqui Trongo, Tranqui Trongo ¿Dónde está la Switch? Vamos a ver la que te estoy dando, jefe Vamos Vamos Yo es que sin más de jugar con... Sí, a mí me sale con los Spigs, tío ¡Alberto Brooker! Y aquí tenemos a Ken con su perro Con su pelo pasta Con su pelo de pasta ¡ZAS! En toda la boca Y pese a que ya tengo en la Super Nintendo Y ahora vengo que hacer Pues relanchado, ¿no? Vale, son dos rounds Round 2 ¡Ay! Este, si no me equivoco es el de la Super Nintendo Sí, sí, sí Street Fighter 2, tú Que aparte fue mi primer Street Fighter Fue el primero que tú Yo es que sé, yo sé que tengo... Ahí va, ahí va, aquí Lo tengo en la caja A ver cuando te sacas ya todas las consolas de las cajas Y montas tus salas... Yes, man No, tus salas friki Bueno, vamos a dar información Fecha de Street inicial 10 de septiembre de 1993 Diseñador Noritaka Funamizu Un japonés Un japonés Un señor japonés ¡Aaah! Que se dedica a hacer el juego Vamos, que se noten los recreativos en las venas, chaval Vale, los recreativos en las venas, niños Vale, mira Es que la calle... La calle en la calle Ahora, ahora dirá... No, es que la excusa... No, es que la excusa... Ah, porque el rey de la vista El rey de la vista Contra señor Infius Contra mí? Pues si yo no sé jugar a Street Fighter ¡Papá, que no! Mira, igual la vida de Street Fighter Para que no digan que luego me repito que me dijo al fácil Me voy a elegir ahora a Vega, tío Ay, girando de amor patrio, ¿me entiendes? Ya... Pues yo me voy a elegir a... ¿Quieres? Aquí me lo elegí yo Girando un bolito de amor patrio Ah, pues yo me voy a elegir... ¡Hangue! ¡Hangue, muy bien! Te voy a quemar la barba, te voy a afeitar, hombre Te has pedido el Lomendo Español ¿Qué tal? ¡Español ser ruso! No, 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 no ¡Ah! Con lo que estás hablando de San Diego Es ruso, pero normalmente lleva las muñequeras de color rojo, amarillo, rojo A ver, si hago así, ¿qué pasa? Puñetazo, ¿no? Una patada, otra patada... Venga, vamos a hacer así ¡Bebé! ¡Gárrale! ¡Que no salta! Círculos y puñetazos Estás agargonzando, compañero ¡Hangue! ¡Hangue! Espérate, que yo de vegano no me acuerdo de una mierda, eh Son súper difíciles los combos de vegano, o sea... Madre mía, loco ¿Os acordáis de los combos de los personajes? Ponerlos en los comentarios Eso digo yo ¿Qué comentarios? Si no, los vamos a ver a tiempo ¿En eso donde no escribe nadie? Ahí, ahí Venga, voy para ti ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Pues toma Vamos, vamos, mira, mira como pillas Sí, pero una que te ha dado vuelta ha valido por tres, eh ¡Ah! Una que te ha dado vuelta ha valido por tres, eh ¡Ah! Pero mira que cara pone cada vez que le doy ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto cómo va? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto, esto cómo es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Madre mía Ahí con toda la pelambrera o... A ver si prácticamente no puede levantar los brazos el animal No sé si os habéis fijado pero tiene hasta la boca azul O sea, yo creo que tiene algún tipo de enfermedad O sea, yo creo que tiene algún tipo de enfermedad O eso, que ha chupado los... los... tirulos estos, ¿te acuerdas? De niño También Pero tú, tú mira qué pata y tanda, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué vas a hacer con eso? Yo fue la... La pata... La pata... Yo aquí, ¿sabes? Que aquí jode, aquí duele ¡Hoy va, vamos! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira cómo se ha quedado ¿Qué cojones? Mira cómo se ha quedado Es que quería pasarlo... Ahí, mira, tú... ¿Pero cómo cojones va a hacer Naz dando esas patas de mierda? Madre mía Aquí el amigo... El amigo Funky no sirve para nada ¡Toma! 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 Eh, eso no vale ¿Cómo que no? ¿Anda? Un ultra, joder Mejor que eso Pero a ver, y ya... Venga, maneja ¡Toma, chaval! Llegándome las garras en el cipote Yo manejo Yo manejo Yo manejo Peti, peti A ver si iba a tener que venir aquí el T7 compacto A poneros las pilas Hombre, que es oro viejo Hombre, que es oro viejo Ha venido oro viejo A casa ¿Me está llamando viejo? No, oro viejo No, oro viejo Cuidado Ahora lo tengo No, no se hace ningún movimiento con Zankiel ¿Tú te crees? Anda, que yo con este ¿Quién juega con Zankiel? A ver... Yo qué sé Yo me lo he mirado con Zankiel Mira, 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 mira Anda, mira, mira, mira Mira, mira, mira Doble hostia Y justo cuando aprendí a hacer un puto movimiento Me fundé Esto no puede ser, eh Yo le tenía ganas de... Fíjate Para que no veas, o sea Es que, en serio Esto va a ser muy Street Fighter O sea, es que Aquí está Ultra Street Fighter No sé, no sé No sé cuándo el LocoBand no será El que... Bueno, si El primer player es el... No, el primer player No, vale Fíjate Va a ser la primera vez que juegue Andrés Zankiel O sea ¿Sabes a quién? ¿Qué sabe? Acabamos a... A ver, ¿sabes? ¿Cuántas estrellas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiempo infinito, lo que sea Venga, va Madre mía Se pone más estrellas que el otro Y ahhh Madre mía, el vaquero Madre mía Madre mía, la chabat, eh Es que las... Las calas son las vitales, trongo Con encima de la cabeza de... Donde está Akuma? Atrás, junto Akumaaaa Llega Joder... Para la próxima me traigo el pocket fighter Joder, no me gusta como... Es uno de los mejores juegos de lucha de... No me gusta como se maneja esto Pero este mando es casi imposible ¿Por? No, que yo me... yo no escribía nada con la mareja Eh, me ha pillado traición Pues toma Sabes muy chavalote, no me vale esto, eh, no me vale esto ¿Para que eres topameando o que? Si Pero que dices, loco Espera, espera, echate un momento para ti Pues va, menudo, mi mierda, solo da dos vueltecillas Como quieras Mierda Quería saltar hacia adelante Para hacer esto Esto no puede ser, eh No puede ser Que tena, yo no puedo grabar esto también Sería buenísimo Mira que ha metido el DROK El DROK El DROK ¡Ooooh! ¡No puede ser! ¡Rondita, chaval! ¡Rondita! ¡Rondita! Toma, Maxi ¡Rondita! Pues nada A un... ¡Rondita! ¡Sigo! ¡Si! ¡Si! Otra ronda más y cambiado de juego Yo aquí estoy de invitados, chavales Yo lo que me digáis Os voy a ganar a todos Espera, que no se los controles ¿Que te has pillado? Aperate de Gilles Te voy a quitar la cara guapo, hombre Por esto Te vas a quitar la cara guapo Si, porque tiene una cara de guapo también Eh, Goku, tronco Si me dejas jugar, siento como lo eres Es que siempre está en el medio, he dicho En toda la cara, te he dado el cabal ¡Anda, anda! ¡Va! ¡Que bueno he dicho! ¡No la gana! ¡Va, eh! Así es que Saga siempre ha estado muy cheta, jocitos ¡Cuidao que Gilles! ¡Ahí va! Necesito un barridito, tronco Y lo tengo ¿Pasa, corre, va? ¿Estás subiendo a todo el mundo? Fuera de aquí Fuera de aquí Venga, fuera de aquí Le invitamos para que nos deje mal, ¿sabes? Hombre, detención es de silencio, ¿no? Un poquito Enrique Búburi, ¿no? ¿Lo has visto o qué? Si, si, bueno, un poquito Enrique Este no es un poco Enrique, dice ¡Ah! ¡No! ¡Uaaaah! ¡Uff! ¡Por poquito! ¡He ganado el primer combate, sí! ¡Por poquito! ¡Sabe de un manta! ¿Qué ha pasado? ¡Aquí! ¡Estamos en empate! ¡Estamos en empate! ¡Estamos en empate! No hemos podido nada, ¿eh? Todavía Da igual ¡Ay, marella! A ver ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Qué bien Giler! ¡Qué bien Giler! ¡Qué bien Giler tiene una patada! ¡Oba! ¡Morrito! ¡Ehh! ¡He cogido el tiger! ¡Aaah! ¡He comido el tiger! ¡Oye va! ¡Ehh! 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 Si no sé cómo se lanza ¡Joder! Entrarle Star y lo verlo Pero es que me da pereza ¿Otro? Joder, macho Pues nada, a ver si le reviento y si no te gano, pues a otro juego O esta va a ser la ultima ya Mira, 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 pilla laaa Es bastante chulo la Guma, si te acuerdas Uno que no te hayas pillado nunca A ver, boxeador ¿Cómo? Puyetazo débil, alante, patada en, puyetando fuerte Y así te lo digo Así Vencis Lo tengo que haber hecho Puyetazo flojo, no? Puyetazo flojo, no? Puyetazo flojo Alante, ponera floja Voy a darle el monte No me sabes lo como te te notas Cúbrete para que no te de Si no tienes el super, es el nuevo modo ah vale porque si la manta no va a poner a los combos de estrauta no se la van a empezar vamos 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 acabelado no vamos pero tio me quito la camiseta en tu cara no te pongas cachona porque mira los parralitos que tengo perfect perfect ah algo que en el pene es lo mas eficiente jajajajaja madre mia vaya dos cañanes vaya pero no se ola 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 tu 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 pero donde vas cabecón menuda almendra chaval pero esto que es pero menuda almendra cole otra vez enseñandote un poquito para otro juego jajajajajaja bueno se sabe en donde es que me se reina invictus venga venga revancha para infuse vamos a ver si te he venido aqui a vuestro canal tronco aqui a mi con el retro para perder me entiendes chavales yo venia a darlo todo me voy a pillar a este fijate me voy a pillar a la blanca tronco para que no digais que os he ganado con el Tekken con el Ken con el Ryu con el Giler por ese a ver ahhhh jajajajajaja con esta la, esta el mundo no somos nosotros Capcom vaganos jejejeje al revés tu paga esa Capcom jejeje Répmarkt jajajajajajaja y lo sabe sabes de incierto pero ahi ahi ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí te la he metido ahí atrás! Me ha metido la puntita Madre mía Y esos pantaloncitos ahí ajustaditos que llevaba mi langa que me dicen Se han recortado esto Se han recortado los pantaloneres para el verano Me han cortado los pantaloneres para el verano Te digo, para el metro sexual, hijo puta, eh ¡Vamos! ¡No! Fuera hombre No hay diferencia No me han jugado con estos gráficos Si quieren ¡Vamos! 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 ¡Sí señores! ¡Sí! ¡Tenemos la misma vida en los dos! ¡Sí! ¡Invictus! ¡Invictus el Handry! Pero, pero, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer... ¡Vamos! 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 Tengo en el originale de la Super Nintendo Johnny Miento 200 y pico horas En el gol 300 y pico Tengo en el de la Kissboss 600 O sea que... Estos bu 다양os Es uno de los juegos de mi infancia Mi juego de lucha favorito Me meten una bolleja, tronco, es muy buena con el reverso del pie. A ver, Killer Instinct, desarrollado por Rare, distribuidos por... joder, guapu que haces. Distribuidos por Midway Games, Nintendo y Microsoft Studios. Uy, porque hostia, me acaba de llenar. Las plataformas en las que han aparecido han sido... no es que han aparecido. Este es Midway, Nintendo 64, Xbox One y PC. Los rounds van por lo de la vida, en realidad. Vale, vale, vale. 1994. ¡Pues continuo! El último juego era el 2013. Que fue el reboot que sacaron para Microsoft. Es que me hace gracia que Rare no ha hecho nada del juego, solo ha dado la licencia y ha hecho algo mejor otras compañías. Esto que hace los cojones. Venga, lo quieres chupar, cámarao. Pero yo, yo me alegro de que no lo haya hecho raro, sinceramente. Sí, porque había rumores de que quieren hacer un Killer Instinct y todo. Cuánto agradezco eso, venga, pena de bestias. Hostia. RITTER. 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 Y CHUM. Que lo que... no fue coña esta, eh. No es coña. Fue a los 15 años cuando me diré que Riptor es hembra. Es una tía. ¿Sabéis por cierto que en el Tekken nuevo han quitado al canguro? Sí, lo sé. Lo que la asociación, una asociación de... Un asociación de... Un asociación de animales... Un asociación de animales... Mira que yo soy un animalista, eh. Sí, pero me parece una gilipolleta. Pero me parece una gilipolleta. Y dejan a... y dejan a kuma y panda. No entiendo. Y dejan a katsuro y luego a kuma y al panda. Efectivamente, y al tigre. También. ¿Quién es un tío en realidad? Bueno, pero... Lo que le pasa. Pero me parece una gilipolleta. Además el canguro repartía hostias como panes. Pues sí. Oye. Repartía hostias como panes. Yo quiero que vuelva a Gon, joder. Es que nadie se acuerda del pobre Gon. ¿Qué haces? Hay que te spameo, cabrón. Te spameas a hostia. Puto. Deja, aotete. Ese baile de... Mira, mira, mira qué bailecito. Venga, tenías de estar aquí. No me acuerdo de cómo era el último, eh. Cabrón, todo último. ¿Cómo era, eh? Bueno. Ahora llega el momento... A lo mejor es que este mando... Este mando está maldito a lo mejor. Puede ser. Siempre gana el que tiene... Y ahora es maldito, ¿no? Antes era una puta máquina Y ahora es maldito O sea, os estáis dando cuenta Bueno, te estás dando cuenta tú, Carlos, de la cosa De que primero nos ha fundido Handle y el nuevo juego O sea, que nos está fundiendo él y el otro Los invitados nos están fundiendo Nos estamos dejando ¿Por qué le dices que nos están dejando? Yo te he visto en el Street Fighter te he visto un poquito serio Ahí con cara de preocupación por ganarme Nooo, tengo que pensar Que yo juego concentrado ¿De qué nos puedes decir Amigo máximo De Hago Máximo Meridio Máximo Meridio ¿De Hago? ¿Qué pasa con Hago? ¿Con Hago qué Hago? ¿Con Hago? ¿Qué puedo deciros? ¿Qué puedo decirte del personaje en sí? Es un monje guerrero Es un poquito como Hago Es prácticamente un puñetero ripoff de Ryu Es un propio Hadouken Incluso Shoryuke Y es un monje guerrero Clásico Vamos, es que directamente es que Cleis tiene muchos fiches Típico bicho que no se que Típico que no se que Típico que no se cual He ganado Pero más que nada Hay que decir que Es que yo he sido seguero toda la vida Bueno, en SEGA tenemos otro juegazo Que mucha gente salga de él Eterna Champions Lo tengo por ahí Uh, original de eso Maravilla La SEGA CD hizo mucho No te preguntas ¿Cómo es posible que juegas a Anderson de Recreativa desde SuperNigel? Yo fui seguero Yo fui seguero hasta... Me gana, me gana este hombre Muy bien Eh Uh, hijo de puta Bueno, básicamente Joder, ya está reñido, eh Está reñido, está reñido, caballero Muy bien Está reñido ¿Quién ha ganado? Yo El del mando especial Ostia Otro juego Ostia, si ponemos otro Y ya gana yo la siguiente ronda Y luego ponemos otro Y ya gana, eh Morta hacemos Un mortal komba o un clay fighter Un modulo Que se lo echa No puedo ponerlo porque con mi móvil estamos grabando esto, pero tengo tonos de mensaje de gritos de Raiden. Que lo ponga post-producción. Vamos a sub-0. Post-producción, gritos de Raiden, ¡ya! Para que veáis que es cierto, lo de los tonos de Mortal Kombat, de tono de mensaje, aquí tengo puesto un tono de mensaje de Heroes of Might and Magic, pero si bajamos un poco para abajo podéis ver el... Y el... Son los mejores tonos de Raiden y luego también tengo el... Yellow Bear, que es un clásico. Ya ni me acuerdo, o sea... No se le he probado a hacer una Poké ni cosas así. Seguro es que... No, en Mortal Kombat... Se esté dejando la cara fina. Ya, ya sí. Pero... ¿Quiere que...? ¡Ah, mi hijo de... Sí, sí, sí. Ah, vale. Hasta ahora se estaba a punto, eh. Está hundido. Parte de una cosa bastante curiosa, en los primeros Mortal Kombat, si os lo hagas cuenta, a Raiden era Raiden con una Y. En cambio, en los siguientes... era con una Hila Tiena. ¡Oh, oh, oh! Si veis ahí que grande está haciendo, no es que la de una Empolia, que esto es cuando arrancamos. ¡Ah, ah! Si, si, la de una Empolia. ¡Ah! ¡Ya, qué malo soy! ¡Madre mía, Willy! ¡Vamos, supero! ¡Madre mía! ¡Está reñido! ¡Oh! 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 No lo dije! ¡Oh! ¡Oh! Es que el mando es una puta mierda. No es el mando, sí, sí es el mando, puede ser. Puede ser, no, es que no va a lo que le estoy haciendo, le estoy haciendo media hora moviendo más. Joder, mira, a ver si parece pequeñito, cuando lo encontramos. Está parada como en plan, que te mete una nacho scratch, ¿sabes? Que te mete una a danaya, que te dé una cojina... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Cuidado, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. Bueno, amigos y amigas. Mirad, a ver si puedo hacer algo. Ah, pues sí, mirad. A ver, espameo. Te voy a espamear una patada. Van a cazar algo, por tu padre. Yo es que ni me aburro ni siquiera de los copos de los anteriores. Baraka, güibitos. Madre mía, esto no puede ser, eh. Ese mando va, eh. O eres tu baraka. Eres baraka. Ah, vale, vale, vale. No se borró ni una, eh. ¡Joder! ¿Qué máquinas? Pero recuerdo que este fue uno de los primeros juegos que en algunos países estuvo hasta prohibido, eh. Eh, pues era el primero en todo caso también. El nivel de... de violencia era bastante importante para la época. Ahora lo ves y es un poquito... Yo me he estado por otro, todavía más violento que, bueno... ¡Ay, guau! Eh, pero si no me ha tocado. ¡Pues vale, vas a llevarlo ahora, ¿no? Un fatalismo. Sí, 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 sí. Tampoco era para tanto. Sí, sí, sí. Tampoco era para tanto. Hombre, era bastante... Pero al final es el que te vas porque lo pirateabas. Sí. También hay que decirlo porque no lo vendían en ningún lado. No, no, no. Bueno, chicos, pues... Chau! Chau! Oh, Guau! Oh, guau! Gia, ¿pasta Goku? Ah, no, ya se... Si, amigos, me voy. Piena triste, pón música a melancolismo. Me voy. Baja, baja y pon música triste. Ay amigos y amigas Ha sido un placer estar con vosotros Durante este miércoles retro Y compartir estos juegazos con todos vosotros Nos veremos Seguramente en algún otro miércoles retro O lo que ellos quieran Y os recuerdo también además Que tenéis el casete compacto Donde vamos a analizar los juegos índices de 2017 Que tenéis el vídeo ya disponible ¡Hasta luego! ¡No te vayas! ¡No! Pues nada Pues ya somos tres Ya como se nos ha ido Handry Pues vamos a jugar Ya está, vamos a estar en MarioCasa64 Yo creo que nos vamos a despedir aquí con el Mario64 Y MarioKarl 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 Con los tres fontaneros Y con esta carrerita nos vamos a despedir De este miércoles retro Que vais tarde todos Que calla la coña Así que Vamos a mi casa Así que nada ¿Qué hay que decir? Edu, venga, habla Que estamos callados Azul ¿Azul? Que es que llega Si nos estamos despidiendo o no Excelでしょう Para no 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 En No 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 Ale ¡Gracias!